México tiene a las mejores personas, nos apoyamos en momentos difíciles como los que hoy en día estamos viviendo. Todos queremos regresar a la vida cotidiana, pero para ello hay que apoyarnos, hay que quedarnos en casa, lavarnos frecuentemente las manos, limpiar las superficies para evitar contagios. Juntos, juntos vamos a poner espaldas para el coronavirus y lo vamos a vencer. Atlantis Jr. del Consejo General de Lucha Libre te desea lo mejor. Cuídate mucho.